Los invitamos a un recorrido por el arte argentino y latinoamericano en la voz de todos sus creadores. Hay un libro que me gusta mucho suyo, que es más bien teórico, que es escrito, escritos, y la primera parte de ese libro me parece como muy interesante y mucho más interesante que estos manuales de los que estamos hablando. Y fundamentalmente el concepto de paradoja. Me parece un concepto tan potencialmente apto para empezar a escribir, para empezar a configurar una historia. ¿Qué nos puede decir usted sobre ese concepto que es tan importante en usted? Mira, yo siempre he trabajado, no siempre, pero digo, a partir de cierto momento mi contacto con Ricardo Monti me llevó a entender que la gran semilla de la escritura estaba en las figuras, estaba en los tropos, estaba en las metáforas, en las metoninias, en las inédocas, en las paradojas. Es decir, que cuando uno encontraba a veces una pequeña situación que podía ser oral o visual o lo que fuese, que contenía alguna de estas figuras, en la medida, Gastón Bachelard siempre dice una metáfora es un mito en miniatura. Entonces, que si uno tenía una metáfora, esa metáfora podía desarrollarse al tamaño del mito. Un día, hace muchísimos años, debían ser principios de los noventa, por lo que yo, y a ojo te digo, vino a la Argentina Artur Miller. Esa cosa, ya estaba viejito Miller, lo trajo un banco que tenía una fundación, se llamaba Fundación Banco Patricio. Entonces, ¿qué hacía esas cosas? De pronto, traía a un genio como este a dar una charla. Bueno, ya estaba anguita en algo que estaba bueno. Y entonces tuvimos una reunión, como si yo te dijese, no sé, 20 dramaturgos con Artur Miller, que lo armó la Fundación Banco Patricio. Y fue muy fuerte poder preguntarle a ese tipo, imagínate, era el capo de nuestra generación, y sobre todo, por ahí, no tanto de la mía, pero de los que eran más grandes que yo, de Tito Cosa, de Dragón, era como la... Era el modelo que habían seguido. Y entonces, le preguntaban cosas. Y de pronto le preguntaron, ¿de dónde suelen comenzar las ideas, los argumentos suyos? Y él dijo, siempre desde una paradoja. Siempre desde una paradoja. Yo siempre comienzo con... Siempre es... Siempre hay una paradoja. La paradoja es una figura retórica que afirma lo que niega y niega lo que afirma. Es la culebra que se come la cola. Hay algo en la paradoja no resuelto y a veces irresolubles, si existe tal palabra. Y entonces yo salí, la reunión era cerca de Callao y Corrientes, en Capital. Salí caminando, me fui a la calle Corrientes y me recorrí la calle Corrientes. Desde Callao hasta el Obelisco, entrando en todas las librerías y preguntando qué libros había sobre paradoja. A ver, ¿qué hay sobre paradoja? ¿Y qué hay sobre paradoja? ¿Y hay algo sobre paradoja? Y los tíos se buscaban, qué sé yo. Y más o menos me fueron orientando. Compré algunos libros y yo tenía la sensación de... Descubrí algo. Con el tiempo, en realidad, lo que descubrí es... No es la paradoja solamente. Son las figuras. Son las figuras. Es descubrir y darle bola a esto. Que de pronto vos percibís algo y sentís... Ahí adentro hay una obra. Ah, pero no sé el argumento. Bueno, queda tranquilo. Descubriste la semilla. Si a esa semilla la plantás, la regás y la cuidás, quizás se transforma en la planta. Lo que pasa es que uno, en su ansiedad, quiere que le aparezcan plantas. Y no aparecen las plantas solas. ¿Entendés? No es un día voy caminando por la calle y se me ocurrió un argumento completo y complejo. Anda a cagar. La cabeza no puede producir eso. La cabeza lo que hace es... Te da semillas. Sos vos el encargado de plantarla. La semilla te garantiza la planta. Ni en pedo. ¿Por qué? Pero ¿por qué no? Porque a veces... Porque le faltó... Porque la pusiste en mala tierra. Porque no la desarrollaste bien. Porque no tuvo la humedad o la luz que necesitaba. O porque vino un tarado y la piso. No tenés garantía. Pero lo que sabes es... La originalidad viene de desarrollar esa semilla que no sabes cómo va a ser. Las paradojas suelen tener esa condición. Digo, yo escribí mi obra El Niño Argentino alrededor de una imagen que me perturbaba mucho, que era la de las familias patricias argentinas, las familias de la aristocracia argentina, que en ese momento, principios del siglo XX, gastaban el 20% del Producto Bruto Interno en viajes. Iban a Europa, sin parecer muy bruto, pero iban a Europa. Tenían como la sensación de ir a comprar cultura a Europa. Y cuando viajaban a Europa, se llevaban en el barco una vaca y un peón para tener leche fresca los 25 días del viaje. Esa paradoja de decir, gasto, tengo tanta plata que puedo gastar en un lugar para la vaca y en un camarote para el peón, simplemente para que ordeñe leche fresca para los ocho hijos que me llevo para la prole. Ese disparate me creaba la imagen, yo decía, eso era la Argentina. Gastar el 20% del Producto Bruto Interno en viajes, es eso, es dilapidar el dinero. La sensación de, ¿qué me importa si acá la plata está entrando bien en olas la plata? ¿Qué problema tengo? Bueno, esa es la idea. Vamos a decir, ¿cómo va a ser el argumento? Bueno, pará, ahora tengo que ponerme a buscar a los personajes, la situación. Ahí empecé a pensar en el peón y en la vaca. Y empecé a pensar en un hijo de estas familias que viajase con él. Ahí empecé a desarrollar la semilla. Pero en el origen, lo que estaba era la imagen, lo que nosotros llamamos imagen generadora. La imagen generadora, que en este caso se unía la paradoja con las inédocas, ¿no? Este, daba, daba eso. Exactamente, exactamente. Es la parte por el todo y es la paradoja y es la metáfora de la Argentina. Digo, pensar una Argentina que derró, una familia que derrocha como metáfora de la Argentina. Claro. Que derrocha más de una manera rumbosa y grosera. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. La última pregunta es un poquito saliendo de este tema que estamos tratando y es, ¿qué piensa usted de la cultura argentina en este momento tan fascista que estamos empezando a encontrar? ¿Cómo está? ¿Usted piensa que hay un movimiento que va a venir, un movimiento que va a tener características de contramovimiento a todo esto que está sucediendo, no? Mira, que el movimiento está es claro, hay un movimiento muy fuerte de la antipolítica, de la mirada sobre los outsiders. Estamos grabando esto a pocos días de una elección. Bueno, no sabemos qué Argentina tendremos la semana que viene en términos de gobierno, pero sí sabemos la Argentina que tenemos en términos políticos y es, ha aparecido una fuerza a la que no puede ignorarse. Ha aparecido una fuerza de una ultraderecha muy radicalizada en sus ideas, muy fuera de toda corrección política, muy violenta. Por lo tanto, gane quien gane las elecciones. Lo que tenemos por delante, inevitablemente, es un lugar de una dialéctica que hasta ahora no habíamos tenido, porque es un lugar de pelea. ¿Qué vamos a hacer? Doy ejemplos medio domésticos, pero sirven. Yo, digo, mi conexión más o menos pública, fuera de mi casa, yo ni siquiera uso teléfono celular, así que lo que tengo es un teléfono fijo ahí atrás con el que me comunico. Pero fuera de eso, yo me muevo a veces en redes sociales. Me sirven, por ejemplo, para difundir mis obras de teatro, mis clases, las conferencias. Es decir, es una manera de difusión que tiene un rédito práctico económico. Pero también me permite, por ejemplo, la novela, Salo Solo, la publiqué como posteos en redes sociales. Eso sí, ¿no? Bien, ahora, por ejemplo, lo que está pasando es, por primera vez, empiezo a recibir mucha agresión pública. Es decir, cualquier manifestación política que hago a favor de ideas, que yo siempre difundí, resisto un archivo, digamos. Cualquiera puede ver mis ideas en los últimos 50 años y va a ver lo homogéneo de ese pensamiento. Entonces, de pronto, empezar a recibir amenazas. Este fenómeno es, ¿por qué se produce? Digo, ¿por qué recibo? ¿Por qué alguien se anima a poner públicamente una amenaza? Ayer recibí una donde me decían, el plomo es más duro que el cráneo. ¿Por qué alguien se anima a poner eso en una red social? Porque empieza a sentir poder. Empieza a sentir. No somos los fascistas que estamos radiados y que vamos a recibir una amenaza en el INADI por... No, ahora no. Nos estamos agrandando. Tenemos un lugar. Tenemos quien nos represente. Más allá de quién gobierne la Argentina en los próximos cuatro años, ese fenómeno no tiene marcha atrás. Ese fenómeno está. Hay un fenómeno en el que esas derechas se han agrandado mucho. ¿Qué va a crear esto? Bueno, en principio un campo lamentable, que es un campo de enfrentamiento muy fuerte, en el cual una de las partes, al menos, está dispuesta a la violencia, que es esa derecha. Y que hay que entender que está dispuesta a la violencia. Yo me acuerdo de una nota de Tomás Abraham, hace muchísimo, en la revista Crisis. Estoy hablando de los ochenta, que él decía, un pibe que dibuja o que pinta una esvástica en una pared, no lo hace jugando. Es un nazi. Es un nazi. ¿No? Él lo identificaba como nada. No es simplemente un símbolo. No es simplemente un decir. Hay una actitud ahí. Entonces, y hoy me parece, por estas manifestaciones que usted me está contando, que realmente no es simplemente el decir. Hay un grado de violencia muy profundo en esas palabras. Sí, hay algo que nosotros conocemos como capital simbólico, y es, bueno, efectivamente, alguien que asume la hipótesis de escribir un signo que contiene como capital simbólico a toda una historia en el mundo, inevitablemente no tiene algo de ingenuo. Bueno, puede ser ignorancia, puede ser, sobre todo ignorancia, es como decir, bueno, lo tomo más a broma, pero inevitablemente esa carga está presente, sobre todo en el que la percibe. Entonces, sí, hay una situación peligrosa, pero también es una situación crítica que supone otra cosa, y es que del otro lado tienen que aparecer argumentos. Obliga a la creación de argumentos. Entonces, la defensa no es una defensa violenta, la defensa no es una defensa por pelea, sino es la defensa en función de encontrar los argumentos. ¿Desde dónde? El lugar racional es capaz de denunciar la inutilidad de esos gestos violentos. Gracias. 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 Gracias.